Las aulas son el reflejo de la sociedad, aseguran los profesores, a raíz de la pandemia la salud mental de los estudiantes ha empeorado y los casos de acoso escolar no dejan de crecer. Plantearse que está ocurriendo en los colegios es plantearse que ocurre en la sociedad. Prevenir, detectar y actuar es la fórmula que no puede llevarse a cabo, según los profesores, por la falta de medios. Al contar con más plantillas contaremos con menor número de alumnos y se atajarán situaciones de conflictividad. La pandemia ha empeorado la convivencia en las aulas. Los profesores piden incluir en las plantillas especialistas en salud mental. Francia ha convertido el acoso escolar en una cuestión de estado tras incrementarse en un 300% los intentos de suicidio. Ha elaborado un plan que recoge medidas como confiscar el móvil, prohibir el acceso a redes sociales o cambiar de colegio al acosador y no al acosado, como suele ocurrir.